¿Qué es la escuela de los maestros? ¿Conoce alguna escuela que tenga baño para los maestros, sanitarios para maestros? No, no, comentaba ya aquí con mi colega, nosotros las escuelas aquí en la zona norte, en Cancún, se maneja arriba de 400 alumnos por plantilla y con 4 baños para niños y 4 baños para niñas. O sea, es imposible dar ese mantenimiento, el hecho de que lo estén utilizando cada rato requiere de una atención económica todos los días con insumos para la limpieza. No creo que el gobierno del estado aporte esos recursos para el mantenimiento en cuanto a la higiene y sanitización de ese espacio que es el que se va a utilizar y es el que se utiliza todos los días de manera constante. Oiga, esa es una desgracia porque los países para poder avanzar, salir de los estancamientos, incorporarse a esta globalización que tanto se predica, pero a la cual hemos estado ingresando como maquiladores, como obreros, se nos va la mano de obra fuerte y joven a otros países porque aquí no se encuentra. Y gran parte de todo es porque la educación es deficiente, no se tienen… yo recuerdo que cuando empezaron esto de los padres de familia es porque los maestros no tenían ni jices, ya ni borradores, ¿no? Y aún así hablaban de los grandes avances tecnológicos y de ponerles las pantallas para que dieran las clases allá en lugar del pizarrón, una gran pantalla y etcétera, etcétera. Y nada de eso se ha cumplido, nada. Yo creo que esta pandemia hizo relucir muchas carencias, así como el sector salud que no tenía ni cubrebocas ni gel antibacterial en las áreas de urgencias. Si traspolamos esa situación al ámbito educativo, los maestros trabajamos con lo mínimo y por vocación, por el amor a los niños, muchas veces del bolsillo de los profesores sacan para comprar material, sacan para que los niños tengan ese acceso. Ahorita con esta educación a distancia no nos preguntaron si teníamos computadoras, si teníamos conexión a internet, si podíamos acceder a esos cursos en línea que nos ofrecieron por Microsoft Education y profesores que se capaciten con la plataforma de Classroom. No todos, no todos tienen esa facilidad porque somos un sector muy golpeado tanto por el gobierno como por la sociedad.